Nos vamos con una receta fresquita, rápida, para los días de calor, así que voy a buscar un wok. Voy a ocupar hoy día este wok de la línea Jade de Roichen, que es una maravilla, es grande, así que cabe mucho ingrediente para hacer recetas grandes y además tiene cinco capas de cerámica que evitan la acumulación de toxinas. En un wok calentamos un chorrito de aceite de oliva. Voy a usar espárragos, los vamos a saltear un poco, tomates cherry, cebollita, ají color, comino, un poco de orégano, la sal. Sacamos la piel a un zapallito italiano y cortamos los bordes. Con un pelador vamos sacando láminas bien finitas, con un buen cuchillo las cortamos como fetuchinis. Entonces vamos a servir, miren cómo quedó esta preciosura. Ahí vamos a terminar entonces con el queso. De verdad que se van a sorprender porque es una delicia.